Dice, un lazo mide 60 centímetros, si se corta en 4 trozos, ¿cuántos milímetros medirá cada trozo? 60 partido 4 ¿Cómo se divide? Venga, háblame, tú imagínate que yo soy tonto Tampoco te imaginas mucho Explícame lo que tengo que hacer Hoy Mejor hoy que mañana ¿Se te ha comido la lengua el gato? Pues empieza a hablar Que para otras cosas hablas mucho y muy bien, para esto también Venga ¿Qué hago? Irene, por favor, yo no puedo estar toda la tarde esperando a que tú empieces a hablarme Por favor, ¿sabes lo que tienes que hacer o no? Pues dímelo ¿Me lo quieres decir o no? ¿Me lo quieres decir? Vale, pues dímelo ¿Qué estás esperando? Vale, ¿por qué? ¿Por qué? No, no es el más mayor, porque es mayor que 4 Vale, porque es mayor que 4 ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pongo un 3? Me da la gana poner un 3 ¿Qué pasa? Juan José, ¿te quieres poner a estudiar, por favor? Y deja de mirar a lo que yo estoy diciendo Tú a lo tuyo Y cada uno a lo suyo ¿Por qué no pongo un 3? No sabes por qué no pongo un 3 ¿Y por qué pongo un 1? No lo sabes Pon un 1 porque sí, ¿no? Si yo hago la tabla del 4 4 por 1 4 4 por 2 8 Me pasé Me paso de 6 Tengo que poner el primer número de la tabla del 4 Que no se pasa de 6 Y el primer número de la tabla del 4 Que no se pasa de 6 Es el 1 Por eso pongo el 1 Si tú no sabes esto Es que no sabes lo que estás haciendo 1 ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque son las que sobran ¿Las que sobran de qué? ¿Del 6? ¿Del 6 y qué? Irene, yo no puedo estar toda la tarde para hacer una división Lleva 1 hora y 25 minutos con un ejercicio No funciona, Irene Así no funciona Estoy intentando ver si tú entiendes lo que estás haciendo Y yo creo que no lo entiendes Porque no sabes explicarlo Tienes que saber explicar lo que estás haciendo ¿Por qué pongo un 2? La que sobra No entiendo lo que quiere decir Es la que sobra Te digo lo que se hace Se multiplica 1 por 4 4 Y hasta 6 van 2 Se pone Lo que falta Hasta 6 ¿Y ahora abajo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué número es? Muy bien 5 por 4, 20 Hasta 0 Hasta 20, 0 Hasta 20, 0